¡Hola gamers! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos. Hoy quiero traerles consejitos, tips acerca de Garek Street para los que se están iniciando recién. De hecho este video les va a servir para todos aquellos que actualmente ya lo están jugando en Android y para aquellos que se están esperando la versión global chicos. Así que comencemos con los 10 consejos que les traigo en este video. Consejo número 1. ¿Qué coche elegir al principio después del tutorial del trailer? Porque te dan a elegir entre 3 opciones, el Honda, el Mazda y el Datsun. ¿Qué coche elegir? Por mi experiencia y al principio de hecho no te muestra las características de cada coche. Yo te recomiendo que elijas el Datsun ya que tiene las especificaciones un poquito más altas que los demás coches. Además de que la conducción es bastante buena. Al menos es la opción que yo tomaría chicos. Consejo número 2. Únete a un club. Sí, tal como lo escuchas. Nada más comenzar y terminar el tutorial debes unirte a un club. De hecho creo que comienzas con 4 mil de dinero y unirte a un club es baratísimo. Tu primer club te va a cobrar como 500. Debes unirte al club y comenzar a correr las carreras de club. No corras las carreras que están esparcidas por el mapa porque esas no vas a poder llegar nunca en primer lugar. Así que estás simplemente perdiendo el tiempo. Corre las carreras de club que es la mejor manera de conseguir dinero en el juego chicos. Consejo número 3. Debes comprarte esta casa que te muestro ahora mismo en el mapa. Ya que estás corriendo actualmente las carreras de club ya debes tener algo de dinero y te recomiendo que te compres esta casa. ¿Por qué esta casa ultra? Porque esta casa está bastante cerca a un estacionamiento de gasolina que es lo que necesitas en el juego recargar constantemente. Y también está cerca a un taller. Y el taller te viene bien para hacer las mejoras internas en el coche. Así que es la mejor casa con mejor posicionamiento actualmente en el juego. Consejo número 4. No compres gasolina por completo. Sale más caro hacerlo pagando a tope. Compra por partes de 50 en 50 hasta que logres llenarlo. Porque así te sale muchísimo más barato. Y de hecho si puedes ver publicidad también está genial. Consejo número 5. Nunca compres nitro. Nunca pagues por nitro. Ya que el nitro se recarga solito en las carreras cuando haces drip o cuando vuelves a ingresar al juego después de no haberlo jugado por bastante tiempo. No pagues pero nunca, nunca por nitro. Consejo número 6. Ahora mismo hay dos cajas de regalo que está regalando en Carex Street. Una es por el evento de fin de año que son cajas de regalo con un envoltorio bastante llamativo. Y estas las encuentras distribuidas en el mapa. Te pueden aparecer con fuegos artificiales. Como señal de que en ese lugar vas a encontrar una caja de regalo. Así que corre rápidamente al sitio que trae muy buenas recompensas. Muchísimo dinero de hecho. Pero ojo con esto que esto es por tiempo limitado. También encontramos estas cajas de color café con un color como que verde manando por dentro. Estas no tienen mucha recompensa pero también te va a servir ya que precisamente es dinero lo que necesitamos conseguir en el juego. Y es lo que es más difícil ahora mismo pues de conseguir. Consejo número 7. No malgastes dinero en tuning o casas o gastos innecesarios. Esto solamente lo digo para personas que están comenzando en el juego y que necesitan cada centavo dentro del mismo. No lo malgasten chicos. Consejo número 8. Con el coche de inicio que te dieron ya sea que elegiste el Honda, el Mazda o el Datsun. Puedes vencer a tu primer jefe final de club. No necesitas comprarte otro. Consejo número 9. Si necesitas gastar algo de dinero en mejoras para tu coche. Y así poder vencer al jefe final de cada club. Porque si cada club tiene un jefe final. Hazlo pero solo lo necesario. Trata de ahorrar lo máximo posible en dinero. Consejo número 10. ¿Para qué ahorrar? Pues obvio para comprar otro coche. Pero ojo aquí no con la intención de sustituir al coche que tienes actualmente en un club. Al menos no de momento. La idea es tener otro coche para meterlo en otro club. Y así poder generar dinero de ambos clubs. Ya más adelante haré un video sobre qué coche es mejor en cada club. Según mi propia experiencia. Así que esperense ese video chicos. Consejo número 11. Y el último. Después de vencer a un jefe de un club. Te saldrán carreras adicionales. Que se desbloquearán cada 3 horas. Ahí ganarás 5 mil de dinero y 1 de oro. Eso es mucho. Créeme que es muchísimo. Recuerda que el oro es lo más valioso en Car X Street. Así que bueno chicos. Simplemente era el video para traerles este video de tips. Espero que les sirva para los nuevos que actualmente lo están jugando. Y para los que se están esperando en la global. Pues este video les va a servir muchísimo. Para que vayan comenzando con el pie derecho. Y tomen las decisiones correctas. Y no vayan como que a frustrarse en el juego. Porque no pueden conseguir mucho dinero. Así que guarden este video chicos. Sin más que decir me despido. Les deseo un feliz año nuevo chicos. Nos vemos en un próximo video. Se despide como siempre su amigo Ultra. Cuídense. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!